En tiempos antiguos, para que no sepa yo que me ven. Venga, vamos a empezar la clase, ¿eh? Se está grabando que soy un muchisimo. Bueno, seguimos con... ¿Se me olvida alguno? Seguimos con el colegio de securación. Armonía y salud. ¿Vale? Bueno, vamos a ver lo que es la armonía y todas estas cosas. Y la salud, por si alguien lo sabe. Dice, la causa de la enfermedad. Dice, la causa de la salud y el bienestar es la armonía. Y la causa de la enfermedad es la inarmonía. Dice, un elemento que se ha podido captar, escribir y analizar lo que es la armonía. Y la armonía es la música. Que encierra un gran misterio. El misterio de la música. ¿Qué será eso? ¡Ay! Dice, lo primero que hay que aprender de la sanación o curación, radicalmente importante, es que toda enfermedad es una inarmonía. Ya hay mucha cultura, los chinos ya lo sabían. ¿No? Desde hace... 5.000 años, ¿no? Porque la medicina china lo que quiere es quitar desarmonías. ¿No? Y si quita de un brazo no te va a dibujar el brazo, sino a ver qué desarmonía es la que hace que tu brazo esté inarmonio. ¿Vale? Puede ser otra cosa. No llegaron a tales... Bueno, sí, en algunos casos sí. Bueno. Cuando el cuerpo tiene su acorde perfecto, bien afinado, no tiene por qué enfermarse. Pero basta que una de sus notas esté desafinada, para que realice una repercusión de inarmonía, que va a descomponer toda la armonía del cuerpo y producir enfermedades. En la música, si tú das una nota, esa va a... no sé muy bien cómo es, Patricia. Una nota en música, tú le das, y es armónica, y todas las armónicas van vibrando al mismo tiempo. Sí, pero un sonido no es un solo sonido, tiene varias ondas. Entonces tiene una onda fundamental y otra onda que la acompañan. Que la acompañan. Y cuando es desarmónica... Es que esas ondas es como que... Que se tocan entre ellas, no convienen entre ellas. Esa es la historia de la música. ¿Vale? Aquí he compuesto un gráfico, ¿eh? Que me han contado por internet, no sé lo que significa, pero como... Me da bonito, pues lo pongo. Esa es una ondas sin nada. Los armónicos son notas que repercuten sin haber sido tocadas. Y van desde el infinito en escala ascendente. Van hasta el infinito en escala ascendente. Que es muy parecido a cómo funcionan los electrones. O tú vas calificando los electrones, van hasta el infinito. Que el infinito es finito. Nosotros lo sabemos, que el infinito es finito. Pues rebota y vuelve. Lo sonido de vibración. Por ley de vibración, las notas armónicas se combinan con los electrones con notas armónicas. Las notas, no las disarmónicas. Van una de dos de otra, chocándose una de adentro. Dice, puede haber sonidos que nunca se han producido, pero que suenan por consonancia. Sí, por consonancia. Por lo tanto, un sonido desafinado va a despertar desafinaciones hasta el propio porno. Es igual que de la forma misma que funciona el electrónico. Si tú los calificas bien, ellos van y vuelven bien. Pero si los calificas más, van y vuelven mal. Dice, la armonía es sinónimo de salud. Y se produce al tener buena voluntad con todas las cosas. Pero eso es muy fácil de saberlo. Tú estás tan feliz de eso. Y ahora viene alguien y te dice una cosa que a ti no te agrada. Bueno, a ti a tuya personal no le agrada, ¿no? ¿Y qué es lo que crea primero en ti? Una desarmónica. Ya tú notas ahí un... ¿Vale? Te puedes callar, pero estás jodido. Eso no es buena voluntad. ¿Vale? Nos enfadamos, nos molesta mucho que la gente diga cosas contrarias a nuestras creencias. Si tú crees que, yo qué sé, el jugador mejor del mundo es Pepito, y viene otro y dice que es fulanito, a ti te molesta. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que quiere, el depresario lo que quiere, es que tú le des la razón. Y en cuanto tú le das la razón, crees una desarmónica. ¿Vale? Como son cosas mundanas, que en verdad no significan prácticamente nada, uno no puede generar desarmónica por esas cosas. Viene uno y tiene su opinión, pues la suya, por muy terrible que sea. ¿Vale? Mira, es su opinión. Y a lo mejor, bueno, lo peor de todo es que no es suya. No son heredadas o copiadas de alguien. Porque resulta que, no sé si se han dado cuenta, pero no tenemos unidad propia. Nos copiamos la de fulano y la de vengano, y las repetimos como loros. Las hacemos nuestras y las repetimos por ahí. ¿Vale? Es decir, que estamos defendiendo ideas de otros, y creando desarmonía. ¿Vale? Esto es donde llegamos nosotros. Dice, vibrar en unidad con la familia, con la espiritual, con toda la gente, lo que es amor. ¿Vale? Para que haya armonía, pues tú tienes que ser armónico con todo el mundo. ¿Vale? Y da igual lo que hagan, lo que digan. Si tú haces armónico, no importa. Y os dicen sus cosas, tú las escuchas, y ya está. Ahora, si tú no estás armónico, es lo más normal, te choca todo eso. Te dice una cosa que a ti no te explotan. Y hasta aquí dentro te explotan una bombita, y ya te estás calentando. Cuando te explotan 20, pues ya salta, pega voce, pega pata, lo que hay, ya que asaltas. Entonces, si no le damos tanta importancia en las cosas, si tú llegas a un sitio, una comida de Navidad, que son las peleas más frecuentes. ¿Por qué? Porque se juntan todas las familias, los que se pueden ver, los que no se pueden ver, y los que se han peleado antes y los que se van a pelear después. Y empieza cada uno a decir sus cosas, o a lo que se llama los pildorazos. Pues tú, en no sé cuánto, mira, lo mejor es asentir, no entrar al trapo. ¿Vale? Pero no permite que te moleste. ¿Vale? ¿Qué dice eso? ¿Vale? ¿Y qué? Da igual. ¿Cometí ese error en el pasado? Vale. ¿Y qué? Ya lo he aprendido, ya lo he cometido por más. Que es una cosa que tú hayas hecho y tal y cual. ¿Vale? Si tú lo has liberado, te da igual. Si tú lo tienes metido, pues te va a explotar dentro. Eso crea enfermedades. Esa es desarmaría. Vestirse, tener la casa bella combinada, muy limpia y dolorosa, también es armonía. Si tú vas a tu casa y encuentras un olorcito de la comida podrida, que ha dejado el regadero, con los platos, con las más platos que hay ahí, eso es completa desarmonía. Si tienes un cuarto donde están todos los platos ahí, pie a cabeza, todo ahí desordenado, eso es desarmonía. Si tu casa está sucia, que es desarmonía. Y yo no le digo tu casa, que le digo tu coche. Entonces es muy importante tener la casa limpia y tener las cosas limpias. ¿Vale? Yo me acostumbré a dejar, por la noche, hay mucha gente que dice, bueno, tiene el fregado ahí, dice, por la mañana. Pero es que esa noche, durante toda la noche está eso generando ahí mala energía. Desarmonía, tu cocina está desarmónica durante toda la noche. Y por la mañana lo limpias. Pues no es lo mismo. Porque tú no te das cuenta, pero tú te levantas y tu casa está habiendo mal. Lo que pasa es que cuando tú estás acostumbrado por la noche, ahora se alientas. Entonces, ¿no es bueno dejar esas cosas ahí sucias hasta el día siguiente? Crea desarmonía. Comer armónicamente. ¿Qué es comer armónicamente? ¿Con frito? Comer cosas sanas. Comer alimento. Que todo lo que se come no es alimento. Comer sano, comer bien. No comer cosas podridas. ¿Eh? No hay que comer. 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 No discutir a la comida. Si, pues si disfrutas comiendo, te comien la comida en venerada. Bueno, la estás en venerada, la estás en venerada. La estás en venerada. ¿Vale? Y si tú a un restaurante donde ve que los camaros están enfadados, ven a los sitios a comer. Porque esa comida viene en venerada. Vivir en devoción, adoración, misticismo. Bueno, este es muy gordo. ¿Qué es devoción, adoración y misticismo? ¿A quién hay que estar adorando? ¿A quién hay que tenerle? A uno mismo. ¿A uno mismo? Te mira el pelo. ¡Guau! 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 No toco la de la natural nada físico. ¡Es absurdo! Esos mañana desaparecen. Más dentro de diez años ya no es igual. ¿A quién vas a adorando? ¿A Dios personal o no? ¿A Dios personal o no? ¡Dios! ¡A tu Cristo interno! ¿Cómo adorando a Dios personal? ¡A Cristo! El Dios personal es el ego, la personalidad. ¡Ego! Oye, vaya a suspender casi todo. Cuando me ponga el examen, me voy a ir a la prueba. ¡Vaya a ser! Bueno, perdonar todos los agravios. Esto es fundamental. La falta de perdón es lo que más interna. El primero de misticismo. Misticismo, devoción. Vivir adorando a Dios. Dando gracias a Dios, a tu Cristo interno. Es Dios, en verdad. Dando gracias por todo, por la vida, por el suelo, por los zapatos, por las nubes. Eso es vivir así, con devoción, con misticismo, a la creación. Agradeciendo a la creación, agradeciendo a lo que tienes. El dinero que tienes, la ropa que tienes, la comida que tienes. ¿Qué? ¿Qué? No, eso es para el lado. ¿De qué? Si estás en el salto al lado, ¿y tú no ves? Perdonar, perdonar es lo importante. La falta de perdón produce enfermedades terribles. Terribles. ¿Vale? Y no solo eso. ¿Vosotros no habéis visto cuando una persona odia a otra? Vamos a hablar de casos extremos. Que la veis y se pone enferma. He visto gente temblar cuando he visto a otra que odia mucho. Sin saber lo que hacen, por todo el odio que tiene generado eso. Eso produce una enfermedad terrible. Y no quiero darle nombre a esas enfermedades porque no son muy buenas. Por eso uno tiene que perdonar todo. Pero ¿puedo perdonar a ese que me hizo tanto mal? Sí. Sí, porque resulta que el beso ese lo llevas tú dentro. Te hizo mal aquella vez y encima te lo estás haciendo tú por llevar ese rencor a él. Así que hay que perdonar a todo el mundo. Yo no te voy a decir que ahora tú digas, ah, venga, perdón a todo el mundo y ya te voy a empezar a perdonar. No. Es una cosa que te puede llevar años. ¿Vale? Pero tú tienes que empezar ya. Tienes que empezar a perdonar aunque no lo sientas. Poquito a poco ir asintiendo hasta que al final te perdona de verdad. ¿Vale? Y cuando te piensas que lo has perdonado, ah, ya lo has perdonado. Lo ves. Y te entras a rabia. Hay que aportar, ¿por qué no lo perdonaste? Eso pasa. Frecuentemente. Uno piensa que lo perdonar es bueno. Dice, la primera causa de esa armonía en nosotros la representa la falta de amor, unidad y afecto, que es el odio. Dice, cuando hablamos de odio muchas veces no es como el odio analizado y totalmente maero que viene en las telenovelas. Pero tú dices, no, no, yo no soy así. El odio empieza desde pequeñito. ¿Vale? El odio empieza así chiquito y después se va convirtiendo en caer más grande y dicen, no, esos son odios muy grandes. Pero si tú dices, ah, yo no siento a lo de ese porque es un obrero y yo soy arquitecto. Eso es obvio. Cuando tú dices, es que usted no sabe quién soy yo, eso es obvio. Porque tú lo que quieres es dividirte, separarte del otro. Cuando tú miras mal a alguien, eso es obvio. Cuando ignoras a alguien, eso es obvio. Cuando dices, ah, es que no tengo ni frío ni calor con un fulano, eso es obvio. Pequeñito. ¿Eso es odio o el odio? Odio. ¿Y no es la indiferencia óptima? No, no existe eso. O existe el amor, el odio. Aquí termina el amor, aquí empieza el odio. No hay nada en medio. Hay cero. Entonces, la ignorancia, el no sentir nada respecto a la persona es obvio. La indiferencia es obvio. Nuestro objetivo es acceder a todo el mundo igual. Ese es nuestro objetivo. ¿Vale? ¿Que vamos, que lo vamos a conseguir dentro de muchas encarnaciones? Vale. Porque de aquí, de esta encarnación, nos vamos a tener un solo unos pocos. ¿Vale? Pero el objetivo final de todo humano es querer a todo el mundo igual. Y a todas las cosas. No solo a la gente, sino a las cosas. ¿Eh? Somos todos unos. Claro. Eso no hay que... Eso hay que sentirnos. De cuanto a que tú sepas que tú eres uno con tu hermano, que tú eres uno con el suelo, ya no hace daño a ninguno de los humanos. ¿Vale? Esa diferencia, eso nos crea sufrimiento y nos crea enfermedad después. Porque eso se te va a quedar en el cuerpo etérico y después te pasa al físico. Cuando está bien cargadito en el cuerpo etérico. ¿Cómo te voy a ir a la enfermedad? ¿Y en el astral? ¿Y en el astral? Está en el astral ahí, en el cuerpo a lo que sea, dando la lata, pero bien. Eso crea enfermedad. Que puede ser a corto plazo o a largo plazo. Puede ser de una vida padrona. Puede ser de una vida padrona, porque hay gente que la hace enferma, no sé si no lo sabéis. Y son cosas generadas en una vida anterior. Lo que pasa es que como los cargas tú puedes pagarlos, en cierto punto, pues no te pueden dar más cargas del que tú puedes soportar. Si tú ya has mucho cargas, pues hasta aquí. ¿Te queda otro cuatro vidas? Claro, todo lo que tú no hayas liberado en esta, te queda para la siguiente. A menos que tú en los manos internos tú ya hayas solucionado ahí las cosas. Si la aprendiste allí, ya no importa, ya hayas solo que veras, pero si no, vuelves a salir de esta forma. También para eso tenemos la llama violeta, no para acelerar. Claro, para eso tenemos la llama violeta. Y no solo la tenemos aquí, sino que al conocerla aquí, cuando la hayamos frenado interno podemos ir cruzándola. Esa es la gran ventaja. Bueno, la llama violeta te libera de todas esas cosas. Pero, ¿cómo te libera de todas las cosas? Usándolas constantemente. Es decir, que tú la tienes que usar de aquí hasta que te mueres. Hasta que te desecarles tienes que estar usándolas. Y una vez que te desecarles, sí, tienes que seguir usándolas. Pero entonces va a ser más fácil porque la vas a ver. Ahora no la ves, entonces la ves y ya no te va a pasar tanto trabajo. Dice, el odio en el rechazo a cualquier persona, eso es de ser morida. Una pizca de odio, de agresividad, basta para que se desarmonice todo. Por lo tanto, el primer proceso de organización y de organización es perdonar. Bueno, mira, ese se está perdonando a él mismo. ¿Por qué? Porque también nos enferma y nos perdonar a nosotros. Hay muchas cosas que dicen, si yo no hubiese hecho esto, me hubiese pasado a otro. Si yo no me hubiese separado, no sé qué. Si yo no me hubiese casado, no sé qué. Si yo no hubiese cambiado de trabajo. Y vive marcado porque no te has perdonado. Y vivir en función del pasado es doloroso y es un rollo que te cagas. Solo se viene para martirizarte. Y el pasado que sale lo peor de todo, que no existe. Paso. Paso. Y además te dice, bueno, yo no soy la misma persona que nace cinco años. Ese José no existe. No me puedes comparar con él. Llega algún familiar, sí, porque cuando tú no sé qué. Ese ya no está. Así que ya, el nuevo José no hace esas cosas. Y así es. Así es. Pero tú no puedes martirizarte con tu antiguo yo, con las cosas que hizo. Mira, lo dice el ignorante, ahora que ya sé que hay que hacerlo, pero no lo hago y se acaba. Y ya está. Ahora, si tú te estás martirizando con eso, desarmonía. Y te cagas. Te cagas con la enfermedad que tú toques. No, que toques no, la que tú has generado. Cuando alguien se enferme, que empiece a perdonar todo. Que perdone a aquella persona con la cual no se lleva bien. Aunque no lo sienta. Que perdone a la suelda, al esposo, a los hijos, a la cuñada, al compañero de trabajo, a toda situación o cosa, que le es desagradable. Esa es la mejor medicina. Aunque no lo sienta, dice. Claro, porque tú al principio eres tan odio por fulano, que tú no sientes el perdón. Tú lo vas perdonando, yo te doy mi amor y mi perdón para bendecirte y prosperarte. Hasta que llega un día y ya empiezas a sentirlo. No tienes que pensar por otro lado, ¿dónde empiezas? Es que porque digas que lo perdonas, no lo perdonas. Entonces tú empiezas por ahí y después con el tiempo, ya que sale ese sentimiento, y empiezas a perdonar todo eso. Hay cristalizaciones muy gordas. Además, hay muchas veces que mismo aquí en casamos con otras personas que tenemos carmas con ellas anteriores. De vidas anteriores, eso es lo que más cuesta disolver. Y esos perdones cuestan mucho. Te voy a llevar toda la vida. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no te vas a traer con la misma y si vuelvas a traer con la misma persona. Esa creta regla. Dice, para vivir armónicamente la casa tiene que estar armónica. Primero que nada, limpia, sin suciedad, ni cucarachas, ni cuadros torcidos o cortinas con mugre, sin malos olores y paredes despintadas. Porque eso es inargonía. La casa moderna entra con limpieza y todo. La casa moderna entra con limpieza y todo. La casa te queda ahí roja. La cucaracha moderna. La casa limpia. Esa es moderna, robotizada. No, 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 no. ¿Qué hagas que lo haría? 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 Vamos a crear armonía. No crees de esa armonía. Vamos a ver. Si te encuentro lo que voy a echar, la hecha. No dejes que te lleve allí contigo. No crees de esa armonía. ¿Vale? Lo que tiene que tener es la casa limpia. Y ordenada. Es muy importante. Porque así como está tu casa, estás tú. Yo conozco gente que tienen, en vez de la cabeza, tienen, yo qué sé, como mis pensamientos al mismo tiempo. Gente que no... Y habla muy rápido, va, 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 va. Se enrede todo porque tiene unos pensamientos que no le paran. No consigue paz mental. ¿Vale? Ojo a todos. Su casa está desordenada, pero su coche es peor todavía. Igual se ve yo en la cadena, no te quedo en la casa y todo, en la persona, ¿no yo? Tú eres limpio. Tú eres limpio, eso es una cadena. O el lagón y la casa. Así como está, su cabeza está todo en el mundo. Y cuando tú tienes la cabeza revuelta, pues te encuentras que tu coche está desordenado, tu coche está desordenado, tu coche está desordenado, tu coche está desordenado. Y dice, mira, y lo demás se lo ordené. Y dice, bueno, ahora cuando me devuelvas el coche, voy a coger, voy a meter toda la cosa en la bolsa, la dejo ahí un rato, un tiempo y si no la necesito lo tiro todo. Bien, y empieza a hablarme de ella de eso. Y dice, sí, es líder no sé dónde que la gente que tiene el coche desordenado es porque su cabeza también está desordenada. Empieza a aplicármelo a ella, ¿no? Digo, qué bueno, nunca hizo la bolsa. Su cabeza sigue todavía. Bueno, dice, luego armonizas de tú. Comienza por revisar toda la ropa que esté sucia, rota, desteñida o fea y regálala. Eso también es inarmonía. Si está sucia, la limpia, no la voy a regalar sucia. Ni con moguete, que nadie la quiere. Ni con moguete. No, porque uno es que otro es que el gusto. Claro. Dice, no importa que ande sencillo, pero limpio y perfumado. Es muy importante no oler mal. El cuerpo humano huele mal por todos los lados. Eso lo sabe en otro punto, tengo que ver con un cuerpo humano. Es muy importante no oler mal. Cuando, por ejemplo, cuando la persona se levanta por la mañana, lo primero que le viene es la boca. Por lo tanto, hay que cepillarse los dientes, usar un desodorante y todo lo que necesite. Vale. Por la mañana, por muy bien que tú te cepille los dientes, porque usen coche vocal, siempre por la mañana, porque ahí hay banderas que están funcionando y hacen esas cosas. Eso es así siempre. No se puede hacer nada en el momento, a menos que inventen algo para eso. Tú no puedes estar dándole ese viento a todo lo que te pille por ahí. Dice, hay personas que son muy despuidadas, pero en un proceso de curación es muy importante limpieza y estar armónico en cuanto a los olores. Si tu pijama huele mal, no te acustes con esa pijama. Si tus sábanas huelen mal, cambia la sábana del tirón. Por encima, dormir con eso, crea esa armónica. Y si tú quieres estar feliz, quieres estar tranquilo, pues tú tienes que vivir en la armónica. Y tienes que rodarte de cosas bellas. De cosas bonitas. Yo me acuerdo una vez que había unas máscaras en la casa, que había unas máscaras terribles, de estas de con las billetes, te cagabas para atrás abajo, cuando veía de las máscaras esas. Y me preguntó, y digo, no, pues mira, cosas como esas, eso trae mala suerte, ¿no? Como ya vale, aquí, la gente, ¿no? Nosotros decimos que eso debería de baja vibración. De baja vibración, claro, como la gente lo llama buena suerte. Eso trae mala suerte, eso mejor. Y con eso le regalaba otra. A ver, si trae mala suerte para ti, la madre me va la otra. Oye, mala suerte es una expresión. La mala suerte no existe, ni la buena suerte. Es la forma con que esta mujer se entendía. Y con eso le regalaba otra. La mala suerte. Pero no coge eso, chiquilla, me dice, mira, ya me libré de ella, se le ha regalado no sé qué. Es que me costaron no sé cuánto. Pues mis cuadros tiré a la basura para que lo muriera. Tenía un marco, pues, bueno, tenía azúcar, pero tenía que ser olvidada. ¿Más listo? Muy bien. Muy bien. Pues es que tenga casa armónica, cuando se ven de moda las boquitas estas de la suerte, una verruga aquí, que la vi serán muy feas. ¿Qué suerte es esa, por favor? Esas son cosas de baja vibración. Las cosas feas son cosas de baja vibración. Dice, una enfermedad cualquiera es una inarmonía. Solo que los médicos la llaman alergia. Pero la disarmonía no existe, es sencillamente una desarmonía. Por eso es tan importante lavar todos los días la ropa sucia, no acumularla, las toallas y la ropa interior hay que cambiarlas diariamente. No hay que exagerar las cosas también. Hay que ir cada uno, cada pasada, su ritmo y todo eso. ¿Vale? Eso es el consejo. Después ya cada uno se busque en la forma. Dice, entrar en lugares inarmónicos, en exceso de trabajo, pelear, disgustar, si todos se enferman. Oye, entrar en el sitio desarmónico. ¿Alguien entró una vez a un sitio desarmónico? ¿Cómo os diga? Oye, no vayas más, tío. Todo vale. No salgas, no salgas. Vamos a ver. Hay que cambiar la ruta. Yo cuando he ido a buscar para cambiarme de casa, de vivienda, entra a algunos sitios que lo único que quería era salir. Tú entras y tú dices, ¿Dónde está la puerta para irme? No, te voy a enseñar esto. Yo no quiero conseguir nada, quiero irme. Y ya te voy a enseñar, que no, que no, que no. ¿Vale? Porque es que te echa para atrás con esa energía tan densa que hay ahí tan... No sé si vosotros lo vas a dar una vez. Sí, en Sanamá, en Sanamá. Eso era, vamos, para sentirlo de esa forma que es una enarmonía bastante grande. Es mejor pasar cosas que vienen a esa casa. Para saber. Dice, el exceso de trabajo crea desarmonía. Cuando tú haces más trabajo del que tú puedes sobrellevar, eso crea desarmonía. Tu cuerpo se agota, tu mente se agota. Viene el estrés y todo eso. El pelearse, el enfadarse con zunanos también crea desarmonía. Y todo enferma. Si nos pusimos a buscar las causas de la enfermedad, descubriremos que en una porcentaje son psíquicas emocionales. Solo un 10% son fisiológicas. Además, todas las que hago nosotros con la mente. Yo conozco a una persona que no voy a decir que vive en desarmonía porque es incorrecto, sino que ella es la enarmonía. Entonces, todo lo que ella toca se convierte en enarmonía. En armonía. Sí, en desarmonía. Ve por todos lados, todo el mundo la critica a ella, todo el mundo todas las cosas que ella hace las ve reflejadas en armonía. Y vive en una desarmonía completa. Y es claro, usted es que va a México muchas veces. Y nadie le ha dicho que la desarmonía la tiene ella. Es un problema de todo. Bueno, que se oiga después eso tiene que creer. Eso es otra historia. Yo conozco gente que ha ido a a un psiquiatra y cuando hace dice, este está loco, este no sé lo que dice, este no sé qué, porque no le interesa lo que le ha dicho. Le ha dicho, mira, la culpa lo que te pasa la tienes tú. Bueno, yo, eh, ese es un caso de que fue un padre con el hijo a un psiquiatra porque el hijo era un poquito gamberrete y cogió el psiquiatra y le dijo al niño que él era un gamberate y que no podía seguir a ciertas cosas y le dijo al padre que si no le ponía límite, vamos, que los culpables eran los dos de que el niño fuese así. Ese tío no sabe de nada, ese no sé qué. Sigue no su vida igual. Sigue teniendo los mismos problemas. Este tío lo ha hecho hace por unos 15 años y ahora mismo se ha entendido lo mismo que él. Más gordos, pero son los mismos porque no han salido de arreglarlo. Y se lo dijeron, ¿eh? Y no lo creyeron, pues ahí lo tienen. No le interesaba. Yo soy de la gente que no quiere ir porque sabe que le van a decir que no lo está haciendo bien y no quiere cambiar. No, si le interesaba, lo que no sabía es que le interesaba. No, no, no. Es que ellos van de víctima porque tengo mala suerte, porque no sé qué es y si alguien le dice que no tiene mala suerte, que no tiene ni idea de eso. ¿Cómo se te ocurre abrir una zapatería si tú no sabes de zapatos? ¿Cómo se te ocurre abrir una tienda de bolsinas si tú no sabes de bolsinas? ¿Te va a ir mal? Claro, si tú no sabes de eso. ¿Tú de qué sabes? De melones, como una frutería. ¿Vale? De todas formas, bueno, esto es peor todavía porque esto fue un una persona que intentó arruinar un negocio de otra. A lo mejor no te hizo arruinar, pero por ley de cálcer de efecto todos los negocios que he levantado se me han ido cayendo. Dice, los médicos cometen un grave error cuando hacen una historia clínica del paciente y nos preguntan de cómo viven. ¿Cómo está tu vida? ¿Quién te rodea? ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Dónde trabajas? Dice, porque el entorno del paciente es la causa de la enfermedad. A mí nada me lo preguntó un médico. No así, pero me lo preguntó bueno, ¿tienes alguna preocupación? Médico de cabecera, médico de familia. Me quedé sorprendido. Qué buena pregunta. A mí el único que me acuerdo fue un no chino. ¿Cómo? Un no chino que fui yo. El único que he analizado. Este médico me lo preguntó y me digo, mira, qué bueno. Me preguntó una cosa que sí, interesante. Me estoy a contar. Mira, ni suena, ni puñado. Bueno, dice, hay personas insensibles que notan los malos olores y presensibles que notan los malos olores y que se fijan en los cuadros feos así como en la inarmonía. Hay otros y esa inarmonía le afecta, ¿no? Hay otros que no son tan sensibles y también le afectan. Tú en un sitio un armónico y tú sepas que ese armónico o no, te afecta. ¿Vale? Al que es sensible le afecta y al que no está bien porque es la misma energía. ¿No nos apunta? Claro, lo que quiero es que el que se da cuenta se puede quitar de alguien porque se da cuenta y el otro no se da cuenta y está ahí metido en el lío de ese sitio de él. Pero bueno, uno se fija un poquito en las cosas y ya se da cuenta. Yo me acuerdo que una vez fui a un bar que estaba tan oscuro que me sentí encima de una persona. tenía que entrar por ahí y había bombillitas chiquitas por aquí y por ahí no había ninguna y ahora cuando me he sentado se fue a chingar. El susto que yo me pegué no podía haberme dicho un segundito antes ¡Oye, oye! a lo mejor no lo vio 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 es muy de verida jajajaja jajaja Mira, eso no es armónico eso no es armónico que tú vas allí y no encuentras la copa después me di cuenta que paraba otra cosa en la que yo no iba ¡Ah! ¡Ah! Que se ha estado ahí una maloscuridad que no hay una maloscuridad para saber que vas pisando en la cabeza o de eso bueno pues uno cuando yo entonces era consciente de estas cosas pero ahora cuando tú ya sabes de que va a la historia y tú ya aunque no lo te tú ya lo habiendo de la de San María si un sitio sucio o lo que sea ¿eh? tú ya con varios lo que está muy sucede y muy guarentaú ¿tú qué lo que haces? se va te queda ahí pues también el armónico si está así por fuera cuando está la cocina dice por lo tanto los lugares deben ser armónicos lindos y de aromas exquisitos con buenos olores dice generalmente los niños son afectados también por los padres cuando los niños sufren de enfermedades hay que buscar las causas en los padres pues no yo me acuerdo una conversación de unos padres estuvieron hablando con mi mujer conmigo sobre otras personas y los pusieron tutorial de llamar violeta no sé cuánto pero aquello no paraba y al tiempo su hijo se peleó con el hijo de aquellas personas por las cosas que decían sus padres que habían hecho ese veneno se lo metió ahí dentro y fíjate hasta qué punto llegó se pelearon bien y ahí se descubrió todo el pastel que los niños son como esponja pero tú lo ves que están muendo y parece que no están pero sí están están enterándose de todo es mejor mirar cuando era pequeñita y decían vosotros creéis que yo no me entero porque yo no entero yo no sé de esto yo no sé de otro lo que pasa es que yo lo voy contando entonces mi hijo era chiquitito dice cuando el niño sufre de enfermedades buscan las causas en los padres también lo recomendable es que cuando un padre lleva a su hijo al mediatra le busque la enfermedad que este busque la enfermedad del niño en la mente de los padres el problema de un pediatra es que muchos pediatras no tienen ni hijos que no saben lo que son niños solo saben lo que han estudiado y ahora te voy a preguntar por los padres esa será medicina del futuro actualmente no existo de esa forma hasta donde yo conozco espero que poquito a poco vayan ¿qué tenéis calor? ¿cómo? esto te ha puesto un poco un poco un poco un poco un poco claro el mundo son los únicos son los únicos y calor ¿eh? ¿te cae el calor? bueno ehm dice existe algo en la medicina moderna que se ha descubierto que es lo que se llama somatizar ¿vale? ya en la medicina moderna sabe de eso lo que yo explico es de los ojos ¿no? yo no sé si vosotros sabéis que cuando un ojo le pasa algo el otro por simpatía tiene los mismos síntomas aunque no es así aunque no es así un remedio ¿eh? es un remedio diciendo ¿por simpatía? se llama así el otro ojo pues le pasa lo mismo entonces cuando tú le metas una vez que haces nadie o el médico le ha hecho uno después en el otro porque el otro se va a quejar aunque no tenga nada tú te lo echas en el ojo y uy este se cae muy bien el otro no te molesta porque por simpatía lo ha pasado ¿vale? y no está enfermo solo está así y cuando se cura eso no se cura solo también no se cura solo se nos deja de tener los síntomas claro nosotros vemos vemos la cosa que tiene bueno dice somatizar hay somatización cuando un estrés o situación actitud mental o problema del individuo se convierte en enfermedad y pareciera que está enfermo con todos los síntomas pero no tiene nada es la suerte de creación mental yo voy a poner un claro ejemplo ven un tío una señora diabóptica y le chapo fluyceína que es un pigmento para para colorear la córnea ¿no? yo no sé si vosotros sabéis dónde va el ojo hay mucha gente que me dice que a priori no sabe si se la mete para dentro ¿vale? el ojo no tiene nada para dentro solo tiene lo que venir por aquí para dentro no sigue nada eso está cerrado ¿vale? si se te queda la plantilla es detrás del párpado no va a ningún sitio ahí no se puede pasar para ningún lado lo único que hay la única escapatoria que hay que es para las lágrimas que es el lágrima que es un tubito que viene por aquí ¿vale? que te llega hasta hasta la boca ¿no? un tubito que es para aquí es la única forma que tú tienes para en el ojo para que se vaya algo ¿no? que es para las lágrimas que cuando la gente se le tapona pues empieza la grima por fuera hay que decir hay que quitar el tapón bueno porque una señala que primero nos advierte que es alérgica el tinte ese no tiene alérgica ninguna conocida ni nada nunca pasa nada a nadie ni nada es muy es natural es muy simplón no es casi agua le echamos el tinte la miramos vemos lo que tiene le vamos a mandar alguna cosa no pero eso le elegiría todo vale no damos nada te quedas con tu pistola y sacamos viene la semana siguiente con toda la cara todo esto fastidiado y la frente y todo y viene y dice que es por una alergia que le hemos producido a nosotros de echarle eso lo somatizó porque esa mujer no sabe por donde va el liquidarse y dice mira que me duele la garganta vale que me duele la nariz porque pasa el conducto por aquí vale vale pero que por aquí que no tiene nada que ver y esta mujer se piensa que por el ojo se derrama por todos lados se mete para dentro pero eso no ha salido la nariz si no pensara eso no hubiese salido ahí si supiera ver por donde va hubiese salido la garganta porque se lo ha inventado pero lo tiene y la frente por eso irá para arriba por eso pero las cosas es que sa yo conocí una persona que leía el prospecto de las medicinas que se moría que salía y ponía de la semana viene así la semana con todo eso ahí ha sido una hora para convencernos hasta que le dijimos que sí que es verdad que estaba y ya se fue feliz cuando dijo que era alérgica a eso ya no te echamos más de eso porque como tú era alérgica a eso los pérdidos que le explicamos por donde iba eso mañana la garganta claro lo que se lo explicaba ahora se inventará otra historia a su mente eso es una somatización es una enfermedad clínica que se sufre el paciente pero que no existe realmente nosotros se lo utilizamos mucho esto es un caso extremo pero como ella piensa que es alérgica a todo pues que es lo que ocurre que es alérgica a todo como lo piensa al final se le produce entonces ¿por qué los médicos te dicen que eres alérgico? ¿eh? ¿la medicina por qué te dice que eres alérgico a esto a aquello a otro? porque eres alérgico a eso porque hay una enarmonía en tu vida y te crees alérgica pero esta alergia es somatizada mental ¿no? es mental se lo ha inventado y se lo manifiesta porque se lo ha inventado ella mira yo conozco gente que dice que el aire acondicionado los pone enfermos entonces tú lo metes en el coche dice mira si tú le das el botón le pita el aire acondicionado ah pues sí a mi parte se la quito mentira no se pone enfermo que mi padre es así no no tú le das aquí y tú no tienes el aire acondicionado porque esto no tiene separado ¿o que bien que está aquí? y el barco feliz y no se pone enfermo ahora si piensa que tienes puesto el aire acondicionado aunque no lo tengas se pone enfermo ¿vale? mi padre también si tiene 37 de temperatura dice que tiene 100 porque un médico le dijo que él era de temperatura baja y dice que era un médico muchas veces dice mira veis que ya mira sí y le dice lo que quiere saber para que se vayan ya si es un pesar que sea entonces piensa que de temperatura baja entonces si tiene 37 grados ¿no? ¿el que tiene blanca? continua claro es lo que ve así y efectivamente le pasa eso y eso son somatizaciones es terrible dice la prueba de esta somatización es la siguiente alguien está somatizando una enfermedad de cualquier cosa bien sea del corazón las piernas las rodillas la garganta y sencillamente basta con que parezca alguien y lo invita al cine o a comer helado para que de forma inmediata se olvide la enfermedad le quitas la mente y desaparece ¿eh? entonces mi padre es de una alienación de Córdoba y creado en Córdoba entonces como a la ley nunca es un enfermo cuando va a Córdoba se le quita la enfermedad porque él aquello con salud hombre de hecho se quiere vivir a Córdoba y se da se da por su mismo porque allí él no se enferma es llegar aquí y se pone enfermo porque lo tiene somatizado y lo padece y se pone mal y el masaje como se puede ser el masaje de clima y el masaje de clima y el masaje de clima porque se pone enfermo en un sitio y en otro lado entonces lo más recomendable para él es que se vaya ahí hasta que el cambie de opinión si él iba a estar sano pues tiene que estar ahí así sumamente lo cree pero bueno que cuando alguien está así tú le cambias la mente le quitas la mente de eso y ya se le quita la enfermedad yo conozco uno que era medio preensivo que tenía que operarse de catarata una catarata y estaba asustada 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 solo uno y cuando yo me enteré como era le digo bueno yo creo que esta catarata todavía no tienes que operarte la sinometra al médico para que te diga para dos años a ver cuanto le toque a lo que sea ya se le quitó todo si no no va al médico y lo que se va a operar se la quitaron pero tengo que decirle que no era importante porque no iba al médico de ninguna manera al final lo consiguió definitivamente los ancianos definían somatización diciendo fulano tiene idea fija con esa enfermedad pero resulta que somatizarla se crea la enfermedad de verdad yo he visto yo conozco un caso de una mujer que estuvo embarazada psíquicamente no está embarazada y tuvo su vatriga y todo si, pero los perros porque no están en su entorno natural porque si no no estaría muy creña de las perras y como no están en su entorno natural pues eso es verdad que le pasa pero que a una persona le ocurra eso que tenga eso ahí y que pues nunca enazcarada nunca ha tenido nada y sale al barricón que le sale somatización ¿alguna pregunta? ¿los habéis todos? no, no, no se le ha explicado bien ¿eh? no le ha explicado bien yo no sé lo habéis todo nada la explicación Gracias.